Quieren verme mal, pero no van a poder. Para hacer todo mi rap, yo también le batallé. Fueron varios los días en los que yo también gasté. Y ahora para que le afloje, chale, ni que fuera rey. Y volviendo al tema, no quieran vernos abajo. Lo que corre por nuestras venas es un relajo. Sonar en tu barrio... Artillería Pesada fue el mejor grupo de rap mexicano. En 1999, nació Artillería Pesada. Y no, no nos referimos a las morras que perdiaban con recta. Ahora, hablamos de una de las agrupaciones más emblemáticas del rap en México. Este grupo estaba compuesto por leyendas. El talento de cada uno de sus integrantes eran simplemente impresionantes. Los miembros fundadores fueron Fermín IV, Piochas, Maigas y Jabu. Aquí es donde muchos se confunden. Babu y Darius no siempre formaron parte de la agrupación. Babu y Darius se unieron hasta el año del 2001, después de la salida de Fermín IV. Es importante aclarar que nunca coexistieron en el grupo. En 1999, Fermín IV, Piochas, Maigas y Jabu lanzaron varios temas destacados como Fortaleza Adentro y afuera no hay paredes que resistan su estrategia Se disemina niveles de conciencia involucrados Y Poesía Soñando caminas, despierto lévitas El artesano crea piezas únicas y exportables Desafortunadamente, Fermín IV dejó el grupo, lo que llevó a la búsqueda de nuevos talentos. En el 2001, con Vicente Fox como presidente y la selección mexicana como subcampeona de la Copa América Artillería Pesada hizo un cambio importante en su agrupación. Babu de Cártel de Santa y Darius de Punto de Mente se unieron y juntos crearon nuevos éxitos Tanto para Artillería Pesada como para la Real Academia de la Rima Se presentaron en eventos masivos como Wastok, La Machaca Regia y La Almohada de Oro Haciendo vibrar al público con temas como Artillería Pesada, Aquí y Bien o Más Su presentación en la macroplaza de Monterrey fue un éxito total y marcaron una tendencia en la escena del rap en México. ¡Suscríbete al canal! 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 Así nació el crew de artillería pesada, la R.A.R., donde talentos como Mons, Jimmix, Micho, Gary y otros brillaron. Sin embargo, como todo lo bueno, Artillería Pesada llegó a su final. Cada uno siguió su camino, formando proyectos como Cártel de Santa, Lingo Squad y otros. Pero siempre recordaremos a Artillería Pesada como una de las mejores agrupaciones del rap mexicano. Su legado sigue vivo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y comentar cuál es tu canción favorita de Artillería Pesada. Hasta la próxima. Quieren verme mal, pero no van a poder. Para hacer todo mi rap, yo también le batallé. Fueron varios los de a cien, los que yo también gasté. Y ahora para que le afloje, chale, ni que fuera rey. Y volviendo al tema, no quieran vernos abajo. Lo que corre por nuestras venas es un relajo. Sonar en tu barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!